Entonces, esta señora, de hecho, la verdad es que me dijo una frase que me dejó un poquito impactada. Dice, mira, el mes pasado me compré un coche. Quien me vendió el coche me dijo cuándo había que cambiar el aceite, cuándo había que cambiar las pastillas de feno, cómo había que mantenerlo. Pero te aseguro que de todos los que han entrado aquí y me han colocado el pavimento, nadie me ha dicho lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo se limpia el pavimento y cómo se mantiene? Pues la verdad es que, en cierto modo, tenéis razón. Reclamación de ventas a diario. Sabemos con datos en las manos que el 83% de la limpieza final de obra se hace incorrectamente. Entonces, se trata de cerrar el círculo. Ya que hemos elegido un buen pavimento, ya que lo hemos colocado bien, pues vamos a hacer una limpieza final de obra. Nuestro producto, quiero que sepan que aquí, si se dan cuenta, se ha hecho una limpieza final de obra sin tapar el secatoallas, que es de test metálico, se limpia y se protege. Nuestros quitacementos no despiden de gases, son detergentes ligeramente ácidos.